y y todo bien domingo hoy voy a descansar así que hoy no se hace ejercicio hoy lo voy a relajar a ver un poquito de aerizol a organizar las cosas que voy a hacer durante la semana y estar tranquilo que hoy fue una semana exitosa y ustedes cómo pasar una semana con éxito focus focus me dan mano siempre positivo pero nunca negativo ya saben que tengan un feliz domingo que esta semana que comienza ahora todo salga bien todo sea un éxito todo sea positivo y siempre piensa nunca te quite porque que se quita nunca logra nada así que éxito y buen domingo y esta semana que sea excelente para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo que como siempre compartiendo el día a día el ejercicio que estoy haciendo un poquito de ejercicio que hago y siempre compartiendo una nota positiva si ayuda a alguien es excelente así que nos vemos nos vemos en el próximo vídeo suscríbete sígueme compártelo apóyame y espero que te ayude o te motive o te entrevenga los vídeos que estoy compartiendo así que gracias por todo y y ¡Gracias!